¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Amantes de este bonito y duro deporte. Hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta y hablamos de la temporada 2023. Lo hacemos de ciclismo femenino, lo hacemos de uno de los mejores equipos del World Tour. ¡Empezamos! SD Worlds es el equipo que nos compete hoy, es el equipo del que tenemos que hablar. Es un equipo de los grandes de la categoría World Tour femenina, del Women's World Tour. Es un equipo que en 2022 acumuló 19 victorias, pero que este año ha comprado victorias. Ha comprado, ha traído una corredora que en 2022 fue capaz de sumar ella, solamente ella, hasta 22 victorias. Entre ellas, en la primera etapa del Tour de Francia, llevándose el maillot amarillo. Y una corredora que no ha parado de ganar, que se va a convertir en uno de los estandartes del equipo SD Worlds, pero que tiene muchos nombres importantes. Tiene muchos nombres importantes, tiene muchas jóvenes también, pero empezamos destacando, por supuesto, el nombre de ese gran fichaje que viene del DCM, que es Lorena Vives, que tiene un futuro espectacular, que es una de las grandes corredoras del futuro y que a sus 23 años acumula 59 victorias, 59 veces ha levantado los brazos en su carrera profesional y que esta temporada 2022 no se ha cansado de ganar, 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 ganar y volver a ganar. De hecho, 22 victorias en 50 días de competición, es decir, casi la mitad de los días que ha competido, ha conseguido ganar. Una corredora que empezaba la temporada de la Semana Valenciana, consiguiendo un top 10, bueno, sin destacar demasiado, en espera de lo que vendría, ¿no? De ese paso por Bélgica, Francia, perdón, Países Bajos y Francia también, con esa Paris-Roubaix, esas clásicas belgas y esa clásica, esa Ronde van d'Entre, que se celebra en Países Bajos, sumó una tercera posición, una, dos, tres y cuatro victorias y otra segunda posición y otra tercera. O sea, si empezamos a sumar a esas victorias puestos de honor, nos queda que de esos puestos de honor se ha bajado muy poquito. Por ejemplo, de la Rail London Classic hizo una carrera totalmente suya, ganó todas las etapas, la general y, por supuesto, la clasificación de la más regular. En el Women's Tour consiguió también tres victorias de etapa, llevándose la regularidad, los puntos. En el campeonato de su país, de Países Bajos, se quedó tercera, se quedó tercera, no consiguió ganar, pero luego llegó al Valois Leides Tour, donde fue segunda, primera, primera, cuarta en la crono, primera, primera, segunda en la clasificación general, y se llevó la regularidad. Mala pata, digamos, para en el Tour de Francia femenino, donde tuvo que abandonar, ya se abandonó, eso sí, con dos victorias en su haber, con, además, el maillot líder, después de ganar en París, y después de ser el primer maillot amarillo de la historia. Campeona de Europa, Lorena Vives fue campeona de Europa, y luego es el final de temporada en el Sigma Clades Tour, consiguiendo otras dos victorias de etapa, todos los días en el top 5, y llevándose la general. Y luego el Tour de la Semoa, en Bélgica, donde llevó una etapa, y Vint, donde se llevó otra etapa. Una corredora que, como veis, en 2022, con tan solo 23 añitos, ha ganado prácticamente todo, ¿no? Todas las carreras que ha participado, no, pero prácticamente en el 50%, sí que ha conseguido ganar un gran fichaje, el gran fichaje de la temporada ciclista, yo creo, y un gran fichaje para ese de Worlds, que además la ata por los tres años siguientes, 2023, 2024, 2025, y como digo, con 22 años, 23 añitos, madre mía, el futuro que tiene por delante. Madre mía, el futuro que tiene por delante esta joven neerlandesa, Lorena Vives. De aquí nos vamos a la excampeona belga, Lotte Kopecky, es otra corredora que tampoco es mayor, 27 años, que acumula 20 victorias en su carrera deportiva, que al igual que Lorena Vives es sprinter, vamos a empezar hablando de las sprinters, y que, bueno, Lotte Kopecky, nada tiene que envidiar el palmarés de Lorena Vives al de Lotte Kopecky, al revés, el de Lotte Kopecky y el de Lorena Vives, porque estamos hablando de una corredora que ganó la Estrada de Bianca, que ganó la Estrada de Bianca en el inicio de temporada, que ganó Tour de Flandes, también en el inicio de temporada, luego estuvo en Vuelta a Burgos, donde se llevó la clasificación de la regularidad, en París-Roubaix, anteriormente Burgos, ganó París-Roubaix, una corredora que en el mismo año gana Estrada de Bianca, en Tour de Flandes, y París-Roubaix. Luego, como he dicho, Vuelta a Burgos, Rey London Classic, campeona de Bélgica, contra el Crono, no pudo repetir el título en línea. Giro de Italia, donde estuvo rozando la victoria, siendo segunda en Bérgamo, y al principio de la carrera, siendo también cuarta en el prólogo, y cuarta en la siguiente etapa, en la segunda etapa, no pudo lograr la victoria. Lotte Kopecky, Tour de Francia femenino, segunda en la clasificación de los puntos, de la regularidad, la vimos tercera el día de París, también, tercera también el día de Rosain, por ejemplo, la vimos ahí rozando de buenos puestos, en la Challenge by la Vuelta, la vimos también hacer buenos puestos, segundo en el sprint de Madrid, cuarta, por ejemplo, el día de Segovia, cuarta el día de Aguilar, también la vimos bastante regular, y en el Mundial, acabó segunda, Lotte Kopecky, que acabó segunda clasificada en ese Mundial. Nos vamos a una italiana, nos vamos a Elena Cecchini, 30 años, un poquito más mayor, 12 victorias, en su carrera deportiva, en este caso hablamos de una corredora que es Sprinter, pero que además hay que añadirle otra habilidad, digamos, hay que añadirle la capacidad de estar presente, de pasar bien la media montaña, y de pelear en las clásicas. Es una corredora que, sus mejores resultados están antes de la pandemia, ya sabéis que marcamos esa marca, que ponemos esa marca antes y después de la pandemia, que sus mejores resultados vienen de antes del 2020, pero es una corredora siempre importante, Elena Cecchini, y que bueno, vamos a repasar rápidamente su 2022, siendo cuarta en el inicio de la temporada en Noblog, no en Noblog en Nilsplan, sino en la que se corre al día siguiente, la vimos ese paso por clásicas, belgas, neerlandesas, también Italia con quinta en el troféo Alfredo Vinda, es el resultado más destacado, Rail London Classic, Women's Tour, campeonato de Europa, que competía en casa, en Italia, donde fue séptima, séptima clasificada en la crono, la vimos en el Giro de Italia, perdón, he dicho campeonato de Europa, campeonato de Italia, séptima de la crono, Giro de Italia, paso por Suecia, Tour de Escandinavia, campeonatos de Europa, sí McLeod's Tour, donde tuvo que abandonar, y luego la vimos en el Mundial, bueno, no resultados en cuanto a puestos destacables, pero sí una corredora veterana, y que al equipo le tiene que dar, y le va a dar cosas, cosas importantes, sobre todo por lo menos en cuanto a veteranía, en cuanto a presencia, también depende de qué carreras, y también para hacer un trabajo, hacia Lorena Vives, hacia Lot Kopecky, por ejemplo, y también veremos así, hacia Bárbara Guarizzi, porque ya empieza hablando de la siguiente italiana, 32 años, llega del equipo Movistar, es una corredora que, no es ganadora nata, y eso que ha conseguido 7 victorias, pero para ser sprinter, quizás, quizás, le falta ahí un poquito, ese pelín, ese paso para, acumular victorias, pero, bueno, es una corredora que, en 2022, ha acumulado 35 días de competición, que, por ejemplo, ha conseguido puestos de honor, también, como no quiere coerse, que fue sexta, bueno, luego la tuvimos por Vuelta a Burgos, después de ese periplo, belga, Vuelta a Burgos, Raid London Classic, Women's Tour, donde sumó una segunda posición, fue quinta, luego, por ejemplo, también, en la sexta etapa, Juegos del Mediterráneo, donde se llevó la prueba en línea, Bárbara Guarizzi, luego en el Tour de Escandinavia, y final de temporada, entre el Campeonato Europeo, y el Campeonato, al final de Italia, entre Giro del Emilia, y tres Valles Varesinos, Bárbara Guarizzi, que como digo, es sprinter pura, llega del equipo Movistar, donde no ha tenido quizás tantas oportunidades de conseguir victorias, pero llega a un equipo que le va a tocar trabajar para Lorena Vives, y que también va a tener esas oportunidades, en algunas otras carreras, pero sobre todo va a tener esas oportunidades. Paso a otra corredora que es un poquito más completa, Cristian Mayerus, es sprinter, pero también tiene un poquito ese paso de media montaña, lo que le da esa calidad para pelear las clásicas. Es un poco una corredora bastante completa, Cristian Mayerus, 35 años, es una corredora que acumula 42 victorias en su carrera deportiva, pero que por ejemplo ha ganado 12 veces a crono del Campeonato de Luxemburgo, y 13 veces la prueba en línea, pero aún así ha ganado muchas más cosas, también es cierto que es una corredora que ha ganado antes de la pandemia, que sus mejores resultados están antes, pero bueno, si vemos este 2022, lo empezó en el Friesland Tour, a continuación en Holanda, ganó una de esas clásicas de inicio de temporada, luego la vimos vigésima sexta, por ejemplo, en la Paris Roubaix femenina, en el festival Elsie Jacobs consiguió una cuarta posición en la segunda etapa, luego Red London Classic, Women's Tour, donde fue tercera en la clasificación de la montaña, Cristian Mayerus, se volvió a llevar los dos campeonatos de Luxemburgo, Línea y Crono, Giro Italia femenino, donde tuvo que abandonar, Tour de Francia, paso por Suecia, campeonato de Europa, y Sima Clay de Stur, donde tuvo que abandonar y poner punto y final a su temporada en septiembre, así que Cristian Mayerus, que es otra de las corredoras que va a aportar experiencia a sus 35 años, no va a ser importante quizás en cuanto a resultados, habrá corredoras que ganen y que consigan mejores resultados que ella, pero sí va a ser una corredora importante de cara a pelear otro tipo de cosas, ¿no? Cierro este bloque de completas con una clasicómana, Charlton van den Brueck Black, corredora que fue campeona del mundo en 2017, 26 victorias en su carrera deportiva, 33 años, y este 2022 no ha vuelto a destacar, no la podemos destacar especialmente por sus resultados, pero sí es una corredora que en 2021, por ejemplo, ganó el Sima Clay de Stur, que también fue campeona de Chantal van den Brueck de la Strader Bianca femenina en 2021, o sea, que bueno, que el Tour de Flandes lo ganó en 2020, que bueno, que es una corredora que sus resultados mejores, mejores, han venido hace unas temporadas, pero que tampoco se ha olvidado de ganar y de estar ahí adelante, es una corredora que en 2022 compitió 34 días, que en el inicio de temporada, por ejemplo, destacamos séptima en Omplop, cuarta en el trofeo Alfredo Vinda, tercera, tercera en el Tour de Flandes, octava en la Paris-Roubaix, luego, calendario típico, Red London Classic, Wimestour, donde tuvo que abandonar, campeonatos de Holanda, Tour de Francia, Suecia, el trofeo Ceratizit, la clásica del Orient, y Simac Leides Tour, así que Chantal Van den Breck, que bueno, pues un poco, ese ha sido su paso esta temporada. Siguiente nombre, siguiente nombre, y hablamos de una corredora ya de montaña, y abrimos ya el grupo de la montaña, Nian Fieselbach, 22 añitos, súper joven, súper joven, dos victorias en su carrera deportiva, pero, pero, más allá de las victorias, lo que deja Nian Fieselbach, siendo súper joven, es sus resultados, y sus resultados este 2022, con 38 días de competición, con un inicio, con Estrade, Astel, Brabanzona, Flecha Balona, Lieja, luego ya en el festival El C. Jacobs, y luego ya la vimos en la Itzulia, tanto en el festival El C. Jacobs, como la Itzulia, se llevó la clasificación de la montaña, haciendo gala de lo que es Escaladora, clasificación de la montaña, que además, en la Itzulia, vino acompañada con un top ten en la general, fue séptima en la clasificación general, luego la vimos en Durango, Durango, donde subió un quinto puesto, Vuelta a Burgos, tercera en la clasificación de la montaña, Giro de Italia, donde fue quinta en la clasificación de la montaña, perdón, quinta en la clasificación general, y se llevó la montaña, espectacular resultado en el Giro de Italia para Nian Fischerbach, Juegos de la Commonwealth, y luego la vimos por Tour de Escandinavia, Challenge Bay, la Vuelta, y Campeonato del Mundo, donde fue décimo, segunda, así que Nian Fischerbach, corredora de 22 añitos, otra de las corredoras, al igual que Lorena Vives, que con muy poquitos años, muy joven, ya están ahí, ¿no? Quiero destacar otro nombre para la montaña, es el de Anna Skagley, la corredora 21 añitos, la quiero destacar por lo joven que es, y la quiero destacar porque entre 2020, 2021 y 2022, que va a ser su tercera temporada, esta ya, en el equipo este de Worlds, entre 2000, ya digo, 2021, 2022, incluso 2020, ha sumado buenas posiciones, ha sumado, por ejemplo, una séptima en la clasificación general de la Vuelta este año, este año también décima en el Tour de Romandía, Tour de Noruega el año pasado fue décimo tercera, décimo quinta en la clasificación de la Itzulia este año, así que una corredora que tiene 21 añitos, que es muy joven y que ya está ahí, ya está ahí, ya está haciendo top ten con las mejores, así que de aquí solo puede ir hacia más arriba todavía, ¿no? para ver un poco que este equipo este de Worlds tiene mucha calidad de gente que ya le va a dar victorias, pero mucha calidad joven. Siguiente nombre, Demi Bollerin, 26 años, una corredora que acumula 12 victorias en su carrera deportiva, que este año ganó la Itzulia, ganando además tres etapas, fue absoluta dominadora la Itzulia de Demi Bollerin, que ganó por ejemplo la Curse Baile Tour de Francia en 2021, cuando se competía solamente un día, ganó la Alija Bastonia Alija también en 2021, este 2021 ganó también el Women's Tour y este 2022 ha acumulado victorias también en carreras importantes como o de otro tipo como la Flecha Brabanzona, Tapa en Vuelta a Burgos y también tercera en la Vuelta a España, además en el Tour de Francia fue segunda. Demi Bollerin, que es una corredora súper completa, que es una corredora salvando mucho las distancias podemos decir tipo Anemic Van Bleuten porque está ahí en las clasificaciones generales, porque está ahí en la montaña pero también está ahí en las clasicas, así que Demi Bollerin que a sus 26 años, su 2023, puede ser de tratar de pelearle y ver si es capaz de pelearle de tú a tú a una corredora como Anemic Van Bleuten. Marlen Reusers siguiente nombre 31 años la destaco por lo contrarrelogista que es es una corredora que debutó el año pasado en el S. The Wars que venía del ALPEC BTC Lovillana que es una corredora que con 14 victorias en su carrera deportiva está ahí siempre ha dado buenos resultados 2021 fue segunda en la crono de los Juegos Olímpicos una de las grandes contrarrelogistas del momento segunda la general de la Vuelta el año pasado segunda la general del S. McLeod's Tour también el año pasado en el campeonato del mundo ha sido dos veces segunda 2020 y 2021 en la crono y acumula este año etapa en el Tour de Francia etapa de la Vuelta a España el año pasado así que es una de las corredoras tercera la crono de este año del mundial es una de las corredoras que Marlen Reusers es de las grandes especialistas contra el crono y que luego también tiene esa capacidad de estar en clasificaciones generales incluso de meterse en alguna clásica y quiero destacar tres jóvenes Blanca Catabás Blanca Catabás Blanca Vás la tenemos aquí como si llevase toda la vida con nosotros tiene 21 añitos es una corredora que tiene 21 añitos cinco victorias ya en su carrera deportiva aunque esas cinco victorias se reparten en el campeonato de Hungría contra el crono 2 y en línea 3 es una corredora que fue cuarta en el campeonato del mundo por ejemplo en 2021 una calidad extraordinaria que es clasicómana pero que también pasa la montaña así que una corredora súper completa Blanca Catabás y dos jóvenes que también quiero destacar porque ya han dejado buenos resultados Micha Bredwall corredora neerlandesa 22 añitos 4 victorias en su carrera deportiva y victorias que ha conseguido este año como etapa en el Leides Tour en el Simac Leides Tour etapa en el Valois Leides Tour o por ejemplo sexta la general de ese Valois Leides Tour o por ejemplo décimo primera un décimo en la misma carrera en el Leides Tour pero en la anterior temporada y la última Lonek Uneken 22 años Sprinter 4 victorias en su carrera deportiva va a ser su tercer año con el equipo a sus 22 años tercer año con el equipo gano etapa del Simac Leides Tour en 2021 gano etapa también en 2021 en el Valois Leides Tour así que otra de las corredoras Sprinter de futuro y de nuevo de futuro porque ya está ganando SD Worlds con Lorena Vives va a ser uno de los ya lo era pero va a ser uno de los grandes equipos de los equipos por referencia de esta temporada 2023 veremos veremos que pasa hasta luego